¿Qué tanto sabe usted sobre enfermedades del colon? El cáncer de colon mata muchísimas personas cada año, y todo por falta de educación. Hoy queremos dejarles saber, tanto usted como su familia, cómo el 90% de estos casos son curables, si son detectados a tiempo. Invito a la gente a que pruebe, a que vea ese cambio, ese gran cambio que puedes darte tú a ti mismo con esos tratamientos, encontrar resultados tan grandes como los que yo he encontrado, esas ganas de vivir, esa energía, ese rendimiento que me hace. And back to Eden Holistic Health Clinic acá en Los Ángeles. Tenemos programas de 7, 14, 21 y 28 días que le ayudarán a limpiar su organismo y restaurar las funciones del hígado, los riñones, los pulmones y la vesícula. Llame y recibirá una consulta y una evaluación de salud con un valor de 40 dólares completamente gratis.